que tal amigos espero que anden bastante pero bastante bien y como lo vimos un episodio más de hexatlón se terminó no simplemente el número 2 pum se diluyó se acabó ya su historia quedó en el pasado y es que más parejas las cosas no pudieron haber quedado no nuevamente hubo paridad en este episodio de hexatlón primero se jugó por la ventaja ventaja que iba a repercutir directamente a la serie de supervivencia la cual pues consistía en esas segundos el tiempo y demás ya lo hemos visto no tiene caso explicarlo mucho una ventaja que lastimosamente pues alerta de spoiler aunque ganaron en esta ocasión los azules no les va a servir de mucho porque sabemos que ya hay involucrada gente en esa eliminación por cierto si no has visto ese vídeo y quieres saber qué va a pasar córrele que ya está aquí en mi canal te deben estar apareciendo por aquí en cualquier momento como sugerencia y está bueno está chismosón pero amigos pues la verdad es que al final de cuentas creo que lo importante aquí es ir acumulando victorias no porque a medida que vas perdiendo y la cuesta se va haciendo más hacia arriba la parte anímica también decae y de verdad es que es algo un terreno peligroso es algo peligroso el estar perdiendo a cada rato porque lo anímico te puede jugar en contra la verdad es que lo hicieron bastante bien los azules en este enfrentamiento pero después el hexatlón sabemos que da revanchas y llegó la revancha con una batallita colosal batalla colosal que está iniciando la temporada y lo sacaron o el premio era sacarlos a un lugar de patinaje alguna disco algún pues estos lugares ambientados retros y demás o sea una auténtica experiencia quien los ha visitado sabe de qué hablo quien no pues la verdad es que es interesante no amigos a final de cuentas en este duelo el segundo el cierre el estelar por decirlo de alguna manera tuvieron que irse hasta los relevos hubo relevos y la verdad es que el equipo rojo él lo ganó hubo un momento de que el equipo en el que el equipo azul perdón lo tenía yo siento que hubo un momento en el que después de que venían remontando logran alcanzar logran despegarse un puntito y en ese momento ya sienten ganadores pero no o sea realmente hay que terminar el trabajo no puedes bajar los brazos hasta que se acaba no dicen por ahí esto no acaba hasta que se acaba y creo que fue el caso obviamente el equipo rojo lo hizo bastante bien vamos a echarle ya un ojito aquí a Jan a Jan Lobo que la verdad es que sabemos que la capacidad que tiene para pasar los circuitos quien lo conoce desde guerreros desde reto cuatro elementos sabemos que tiene muchísima capacidad se desenvuelve bastante bien al momento de cruzar y pasar obstáculos pero que la puntería es algo que le costaba mucho si aquí logra pulir la puntería si a lo largo de esta estancia en hexatlón no sé hasta dónde va a llegar pero logra realmente mejorar en esa puntería se los digo amigos y no es broma y de verdad no es por otra cosa pero hay que irlo considerando hay que irlo tomando en cuenta para que llegue bastante lejos y que sea un candidato a ganar esto si es que logra mejorar en muchísimos aspectos porque las capacidades las tiene y sobre todo se está adaptando bastante bien al equipo no pero bueno ahorita vamos a hablar de eso porque en relevos Jan y Stephanie corrieron y la verdad es que lograron ganar sacó buena ventaja Jan pero los azules también lo hicieron bastante bien o sea creo que la situación de los azules les faltó cerrar no les faltó simplemente culminar algo que ya habían hecho que era el remontar pero bueno a final de cuentas esto es una enseñanza más y yo sé que lo van a tener en cuenta porque es un gran equipo tanto el equipo azul como el equipo rojo los veo un equipo muy bien formado los veo un equipo que está completo y lastimosamente pues alguien va a tener que dejar la competencia sin adaptarse quizás tanto tiempo pero bueno esto se pone cada vez más intenso y ahora sí vámonos no porque si no me quedo hablando nada más del episodio anterior y ahora sí para el episodio que viene capítulo número 3 que vamos a tener duelo por las medallas las medallas llegaron no ya están aquí y también la dinámica ha cambiado ahora hay tres medallas donde vemos y por lo que intuimos deben de ser la de oro plata y bronce realmente así que dice que la medalla de oro es la que te da automáticamente al ganarla al colgártela cuando tengas o estés en riesgo de salir te va a dar una vida adicional realmente sabemos que hay duelos en hexatlón que se han resuelto a medallazos hay que ser sinceros a medallazos se han resuelto así es que las medallas son muy importantes y que estén en juego desde ahorita creo que va a tener un valor realmente especial lo que no sabemos bien qué va a pasar con las otras medallas la de oro y la de la perdón la de bronce y la de plata o sea qué va a pasar va a ser muy interesante ver cómo se va a manejar esta nueva dinámica no es ustedes pero yo estoy amando que esta temporada de hexatlón todo va como que más rápido todo va así una tras otra y me encanta la velocidad que lleva y el dinamismo que está teniendo esta temporada pero tú déjame aquí abajo si a ti te gusta o autores de los que se espérame espérame vámonos más despacito no con calma y nos amanecemos quizás pueda ser aunque a mí te lo vuelvo a repetir en lo personal me está gustando mucho la velocidad el dinamismo que tiene esta temporada y no me cabe duda que el duelo de las medallas va a estar bastante épico porque así han estado las cosas en esta nueva temporada de hexatlón que me está gustando mucho no sé si ya lo había dicho y en esta ocasión van a jugar primero van a competir primero por las medallas de las chicas las guapas de hexatlón van a estar midiéndose así es que vamos a ver quién termina colgándose esa medalla de oro que sin duda alguna también en lo anímico los va a motivar muchísimo y es que estoy hablando mucho del anímico porque porque creo que en esta primera semana de hexatlón fuera de la adaptación y demás es importantísimo la confianza que puedan ir adquiriendo los atletas por ellos mismos y sin duda el empoderamiento que logren llegar a tener pero también vamos a tener amigos qué está pasando qué está llegando por si algo hacía falta duelo de los enigmas en un clásico del hexatlón dice rosique yo le llamo circuito maldito en este circuito amarillo circuito del submarino donde la verdad es que se dan unos golpes bien horribles no aquí me llama la atención mucho en el avance si puedes checarlo se cae un azul se oye un golpe bastante feo o sea si me preocupa y no sé cómo realmente les encanta este tipo de circuitos donde están mojados y salen y se suben estructuras metálicas y suben bajan se resbalan y chorros de agua o sea de verdad es que es una auténtica locura están visualmente muy bonito y todo lo que me digan pero es sumamente peligroso hemos tenido varias caídas y la verdad es que toco madera y dios no quiera que aquí llegue a pasar algo más pero de verdad es que está peligroso el circuito y aquí es donde vamos a tener un duelo de los enigmas donde vamos a ver también ya estoy ansioso de ver qué equipo va a ganar y qué es lo que pasa con esa fortuna y sobre todo qué premios les van a poner no porque han estado interesantes el del patinaje creo que se me hizo un premio bueno de acuerdo a lo que estamos haciendo pues está empezando la temporada no era como que les iba a dar un coche no pues no verdad o sea si luego sabemos que nada más dan cada vez menos coches en exatlón méxico pero pues ahí está la situación se viene un episodio interesante se viene un episodio donde no me cabe duda cada equipo va a salir a dar lo mejor de sí ya para cerrar este vídeo que no lo había comentado y lo vemos al principio del avance pues es la situación que hay en el equipo rojo no en el equipo rojo las riendas como que la están queriendo tomar entre jan entre dariana y hay otros ahí no que llegan a opinar llegan a dar su punto de vista y es muy válido pero la verdad yo veo a jan muy metido en el papel de líder a un jan que lo veo más maduro quien la verdad debo confesarles no no me termina de convencer en el papel que está tomando es dariana la verdad es que ahorita estoy hablando de los rojos y van a decir hay tú eres azul porque hablas de los rojos y mañana hablo de los contrarios y hay tú eres azul no hay tú eres rojo o sea siempre me cambia de color pero yo veo a dariana como que está muy enfocada en la polémica en decir en hacer y no me también o sea no niego que esté dando su 100% pero creo que se debería de concentrar más en eso y enfocarse a los circuitos a la competencia plena que estar hablando yo lo veo así no sé ustedes qué opinan no sé ustedes qué piensen y una disculpa para los que son rojos que se me van a ofender pero también me tocará hablar de los azules que igual tenemos ahí mucha leña de dónde cortar como se dice popularmente pero bueno por este momento por este día vamos a dejar aquí ya este vídeo tú qué opinas tú qué piensas déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios nos vemos más adelante ya sabes que yo soy mauricio esto es proyecto tv y donde quiera que andes en no olvides sonreír hasta la próxima